Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de Ricardo Ramos, perfumes de autor, que se llama Zidjab Pippermint. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colones y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de Zidjab Pippermint, una fragancia de un perfumista que está fincado en Granada y que se llama Zidjab, perdón, se llama Ricardo Ramos. Lo que hay que decir de esta fragancia es que es muy diferente. Entonces es una fragancia en la que lo que sale principalmente es naranja, Pippermint y cilantro. Luego también tiene un componente hundido como de, bueno, como de, no, de maderas. Y yo diría que lleva sándalo, pero en sus notas en ningún sitio pone que lleva sándalo. Pero a mí me huele muchísimo a sándalo y a otro tipo de maderas. Y tiene también un componente de, yo, de Ambergris. Dicho todo esto, la salida es brutal. Es una salida que no da lugar a malos entendidos. Es una fragancia intensa, es una fragancia especiada, es una fragancia que huele a naranja. Y es a naranja y que huele muchísimo a Pippermint y naranja. Y, pero muy fuerte, como respaldada muy, muy fuerte por las maderas y por el cilantro. Entonces es una fragancia muy enérgica. Es una fragancia que para días en las que quieres sentirte energético, pues la verdad es buenísima. Esta es una de las fragancias favoritas de mi amiga Ana. O sea que para ti es el vídeo de Ana de Basílica. O sea que es para ti el vídeo. Debo decir que entiendo que esta es una fragancia que huele muchísimo, muy fuerte y que realmente no es para todo el mundo. Porque es muy poco común que una fragancia tenga tan fuerte, tan fuerte el olor a menta. También no sé si es menta o algo también como a hierbabuena, pero a mí sobre todo me huele a menta. Pero el tema está en que es muy poco común una fragancia tan fuerte que huela a menta. Es muy poco común una fragancia que se desarrolle tan así, pero también que tenga tantísimo nivel de energía y de positividad. Es una fragancia muy positiva. Es una fragancia que merece la pena probarse porque es que literal se te anima el cuerpo. Ahora, como digo que no es para todo el mundo, es porque es particularmente agresiva de salida, es particularmente dura. Pero también es verdad que si vuestra piel tolera mucho los olores a maderas fuertes, entonces esta literal es para vosotros. En mi caso, esta no es para mí porque yo hago una cosa y es que me como literal la menta. Entonces, si esta fragancia que te saldría huele a menta riquísimo, yo lo primero que hago es comerme la menta, pues se me acaba convirtiendo en una fragancia de naranja, cilantro, ambergris y sándalo. Lo que debo decir es que entonces pierde un poco la gracia para mí. Y me da mucha pena porque esta es de las que a mí me da pena porque yo lo he olido por ahí y la verdad es que huele muy bien. En otras pieles huele súper bien, así que os invito muchísimo a probarla. Creo que es una fragancia distinta, es una fragancia muy poderosa, es una fragancia de Granada, de España, con lo cual, pues, haciendo patria un poco. Y debo decir que sin la parte de Piper Mint, la otra de Zidjiav me gusta un poco más. Entonces, aunque la página diga que es masculina, yo creo que es una fragancia netamente unisex porque depende mucho de la piel. Es decir, no es de piel masculina o piel femenina, sino tanto como aquellos que podéis procesar o que vuestras pieles absorben bien los olores a madera, fantástico, aquellos que no procesáis bien el olor a madera, pues, se acaba pudriendo un poco o siendo un poco demasiado. Así que, pero dicho esto, dura muchísimo en la piel, muchísimo en la piel, o sea, proyecta entre un metro y metro y medio, razonable, duración proyectando 6-7 horas, duración en la piel 24 horas, o sea, esta es de las que se te queda y que acabas oliendo a esto. O sea, que más vale que os guste, porque si no, esto no se va. Bueno, dicho esto, creo que es una fragancia que hay que probarla, que hay que disfrutarla y que hay que ver si va de verdad con vuestra piel o no. Yo me da mucha envidia a aquellos que sabéis, o sea, que podéis sacarle provecho a esta, porque desde luego yo no puedo, pero esta es de las que sí que me dan envidia por vosotros. En fin, pues este es el final del vídeo, espero que os haya gustado, si os ha gustado, por favor, dadle like o suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos, devuélanme mucho, hasta pronto, adiós, adiós.